Y después nos quedó lo del partido de Twitter, que ganó el clásico de Twitter, Ferro, ¿no? Pará, boludo, tenía una nota preparada, pero es que esto es muy largo, muchachos. A ver, tenemos una nota. ¿Querés seguir? Dale, ¿tenés ganas? Sí, sigamos, sigamos, un rato más, sí, dale. Porque Ferro ganó, viejo, porque Ferro ganó, ganó, perdón, hicieron un amistoso, vamos a contarle a la gente, mientras subimos a Mati Soldi, que hablé hace un ratito, que además de ser amigo del espacio, fue un jugador, ¿no? Fue un jugador destacado de aquel... Amistoso no hay, contra esa gente no hay amistoso. Amistoso. A ver, ¿podemos decir que le rompimos el culo? ¿El título puede ser ese? Es un... O estoy equivocado. Es un juego violento, pero básicamente sí. En la lluvia, en sí. Bueno, bueno, bárbaro. A ver, en un clima totalmente hostil, ¿no? De visitante, después de mil años no jugar un clásico, con alguna chicanita, ¿no? Por parte de la gente de Vélez, bueno, se han ido con la ganasta llena. Vamos a saludarlo a Mati. Está por ahí Mati, a ver si... Estaba conectado, estuve hablando por WhatsApp hasta recién. A ver, ahí me tira, ahí me tira para hablar. Está el chino también, que lo vi. El chino le copia cosas a Alexander Ríaz. Vi enganches propios de Alexander Ríaz. Algo hay en esa amistad que han forjado. Algo le ha enseñado. A ver, los saludo a Mati. Mati, primero, bienvenido al espacio en otro rol. Digo, no, hoy como jugador de Ferro a Twitter. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, Pablito? ¿Vale? ¿Cómo andás? ¿Toy bien? Espectacular. Bien, boludo. La presión que tenían, ¿no? Ganaron espectacular. Si no, ¿sabés qué? Los íbamos a buscar. Nada, la verdad que estuvo muy bueno. Me divertí mucho el otro día en el clásico ahí contra los chicos de Twitter Vélez. La verdad que fue una iniciativa que la hizo Termo de Ferro, del Twitter, el nombre del chico, no me acuerdo. Y entre Termo y Bra. Ahí Bra Carvajal, que también está ahí en el chat. Ellos dos tuvieron la iniciativa. Bra fue, va, yo le hablé a Bra para poder participar, porque lo había visto en Twitter. Y la verdad que estuvo muy bueno. Y como dijeron al principio, sí, la verdad que le rompimos el culo. Pero mal. Excelente. A ver, todo es joda, ¿no? Todo es joda, no pasa nada. Si perdíamos, seguramente hay un espacio de Vélez diciendo exactamente lo mismo. Esto es así, pero bueno, bien. Hubo algunas, unos no, se rasparon un poquito. La verdad que la canchita no ayudó, muchachos. Jugaron básicamente en una peleta de natación. Pero digo, siempre buenos términos. Sí, sí, sí. La verdad que con el tema de la cancha era muy mala. Ahí en Esquina Vélez era una cancha que era muy ancha y muy corta de largo. Pero nada, después con los muchachos, excelente. Yo en un momento tuve ahí una pica con uno. Que nada, la primera me tiró ahí un bocado, no dije nada. La segunda también, no dije nada. La tercera me tiró y lo mandé a la mierda. Pero después quedó todo bien con el pibe. Y después todos los chicos de 10. La verdad que estuvo muy bueno. Lo que sí, si le puedo sacar algo malo a esto, la verdad que fue todo bueno. Pero algo malo que noté es que, la verdad que creo que hay que confirmarlo, el clásico en sí ya murió, el de Ferro Vélez. Es lo que noté yo. Noté que no había una pica, no había una sensación así de bronca, ¿entendés? Como habría en un clásico. Y lo noté también de parte de ellos. Porque muchas veces yo les tiraba, no sé, alguna chicana o algo así. Y no les jodían o no te decían nada. Les preguntaba algo de Ferro y no tenían ni idea. Yo creo que el clásico murió. Pero bueno, eso es lo único malo que le puedo sacar de lo de ayer. Qué doloroso, Mati, ¿eh? Qué doloroso. Pero es algo que se veía venir, digo. A veces decimos, cuando Ferro pierde y está tanto tiempo en esta categoría, que no es la nuestra, resulta que eso se va perdiendo. Que es eso básicamente lo que estás poniendo en juego cada vez que jugás. Cada vez que perdés con Guillermo Brown, con Cruzado del Norte, con la CAI de Comodoro. Cuando haces campañas que no permiten ni siquiera soñar con la Primera División, lo que está pasando es esto, ¿no? Digo, los dobles camisetas, de golpe van a empezar a aparecer. No hay tantos en Ferro, pero alguno hay. Este tipo de cosas, ¿no? De gente que dice, sí, del barrio soy de Ferro, pero en realidad soy de Boca. Gente que quiere hablar en este espacio. Hinchas de River, que se quiere sumar al grupo hinchas de River. No, muchachos, acá la de Ferro es la de Ferro. Pero es algo que está ocurriendo y tiene que ver con eso, ¿no? Y lo del clásico es lo mismo. Créeme que ustedes han hecho más que lo que ha hecho Ferro en 20 años. No sé si vos te das cuenta de eso. No, sí, obvio, obvio. Pero nada, la verdad que es una lástima. Yo, mirá, yo tengo 21 años. Yo no lo vi directamente a Ferro en Primera, y menos un clásico. Y el tema con Vélez conmigo es más un autoconvencerme de odiarlos que otra cosa. Porque la verdad que no les tengo ni bronca, ni nada. Y eso, como dijiste vos, es un reflejo de los malos manejos que hubo durante todos estos años. Que permitieron que eso muera, eso que era algo tan lindo seguramente, termine muriendo. Pero bueno, la verdad que si creo que lo vieron, vos, Pablito, me habías dicho que entraste un rato. Ale, no sé si entró, pero si entraron y vieron y nada, y se divirtieron al menos el poco tiempo que lo hayan visto, la verdad que es reconfortante. Porque la verdad que está muy bueno, la iniciativa estuvo muy buena. Bueno, nada, no sé, hace un rato dijimos que él no va a la violencia, pero estaba por decir que para recuperar el clásico hay que ir y matarles a uno, es un montón. No, no. Pero falta eso, falta esa, volver a jugar, volver a Primera, claro. Exacto. Y que nos tomen bronca, falta eso, es eso. Porque va, vos decís, no, de tu lado no hay bronca, pero de mi lado hay bronca. Yo veo a alguien con la camiseta de Vélez y me hierve la sangre, y me quiero ganar, y me caen, de hecho, no tengo amigos de Vélez, tengo muy pocos, o sea, tengo uno que no es amigo. Amigo mío no, amigo mío de Vélez no tengo. No haría un favor por alguien de Vélez. Tengo conocidos, pocos. Y la mayoría encima, los otros que conocí, me caen pésimo. Bueno, pero coincide, coincide todo. Ahora, el tema es que tenemos que jugar, hacernos respetar y empezar a que nos tengan bronca. Es eso, es empezar a que nos tengan bronca de vuelta para volver a generar lo que era eso. Porque la historia no se borra. El clásico, el oeste es uno, más allá que lo niegue, más allá que algunos no lo hayan vivido nunca. O sea, es como si, no sé, el año que, está bien, descendió un año solo River, pero Boca sigue siendo el clásico de River. Huracán o San Lorenzo es lo mismo, porque San Lorenzo podría haber mirado para otro lado, ¿no? El clásico es lo mismo. Después puede perderse un poco la bronca, pero es cuestión de volver a jugar, ganarles, ganarles. Y en fútbol, ¿no? Profesional, digo, más allá de lo que hicieron ustedes, también lo que jugaron los chicos de Futsal, que les jugaron otra vez también un amistoso. Pero ganarles en el fútbol que les gusta a la gente, el fútbol de verdad. Y hay que lo sientan y que les empiece a molestar para revivir esa chispa que puede estar apagada, pero que en algún lado está. Te pregunto por el tema partidario, porque hubo partidarios que jugaron, ¿eh? Hubo partidarios, sé que algunos la rompen, hemos jugado con ellos, contra ellos también, como Nico y como Fran, ¿cómo lo viste? Nada, Nico, yo creo que Nico está para sacar el puesto a Zarracho. Pero fija, ¿eh? Sacó fácil 5 o 6 pelotas que cualquier arquero que ataja así porque le gusta, no la saca. Perdón, boludo, vi el resumen, Mati, vi el resumen de lo que armaron los muchachos de Vélez. Tremendo, boludo, sacó 6 o 7 pelotas. Tremenda, mucho remate de afuera, pero muy buenos reflejos. Yo le imaginé más jugador a Nico, no sé por qué, y me encuentro con que es un terrible arguero. Sí, viste, no tiene cara de arquero, tiene cara de jugador, pero me sorprendió. No, pero es jugador, una vez jugamos contra Ferroweb y él jugó, bueno, capaz que ahora atajó, no sé. Es muy bueno con los pies, eso es bueno. Pero él juega, juega, digamos, cuando juega, juega bien, más allá de sus actitudes bajo los tres palos. Claro. Es un jugador, y Fran un todoterreno. Ah, sí, Fran sí, boludo, también, Fran, una locura. Lo que va, lo que corre, lo que mete es terrible. Yo creo que de lateral izquierdo, creo que juega de lateral izquierdo. Pero la verdad que cómo ataca y cómo defiende también, excelente, me sorprendieron los dos. Y bueno, Braque también, Braque muy bueno. A ver, Braque sí lo vi como, vos le ves la cara y decís, este juega de eso, no te sorprende, ¿no? Digo, encarador, medio picante. Braque es de esos jugadores que es muy bueno, lo querés tener en tu equipo, pero si lo tenés enfrente, le querés romper todo. Porque además de ser bueno, te volvea, ¿entendés? No sé si vieron una ayer, en una que saca un lateral de él, tenía a los de Vélez al lado y le dice, che, están pidiendo a ver cuándo cierra la cancha, le dice, porque estaban perdiendo por dos o tres. Y se empezó a caer risa. Y a los de Vélez lo miraban como, ¿qué dice este? Pero nada, la verdad que es muy bueno también, Braque muy bueno. Sí, no, y pidió una falta, pidió una falta, porque le fueron dos de Vélez, que fueron uno arriba del otro, medio que un poquito más saltó, por suerte saltó, porque si no se quedaba sin pierna, digo, estaba calentito y sin embargo se le ha mangado. Sí, 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 la verdad que sí. Es que, nada, como te decía, es un pibe. Además, lo más importante es que se nota que es buen pibe, no lo conozco mucho, pero lo poco que vi la verdad que me pareció un muy buen pibe, aparte de eso, muy buen jugador. Y muy carismático, se nota que es carismático y jodón y que te divierte. Pero nada, la verdad que fue una buena iniciativa, estuvo muy bueno, yo la pasé muy bien. Y como había dicho antes también, lo dije ayer en mi stream y lo dije en el stream ese que hice del partido, que nada, que están todos invitados, todos los que sean hincha de Ferro, obviamente, y tengan Twitter, tanto ustedes, chicos, también, los de Ferro del Espacio, Ferro Web, el juego de Ferro, los que quieran o cualquiera que esté acá también, está invitado cuando quiera a jugar un partido contra algún club, estaría bueno. O si no, jugar entre nosotros, pero la verdad que esta iniciativa de ir y jugar al fútbol y representar a Ferro contra otros clubes, la verdad que está muy bueno. Eso te iba a preguntar, Mati, digo, ¿esto sigue? Ah, perdón. Estoy del otro lado de la línea, pero bueno, me encantaría jugar. Yo te veo muy bien de E.T., si no, Ale. Y bueno, yo creo que me van a putear más que, no sé, ni tío que el gordo. Más que a Sara. Más que a Osela me van a putear. Pero te digo, ¿esto sigue? Digo, Mati decía, ¿esto sigue? Porque de golpe, yo le cuento a la gente que está escuchando, muchos están enterados, muchos no, son un par de pies de Ferro, cuentas de Ferro, podrías nombrar, si querés, a las cuentas de Twitter, así, la gente sabe quién jugó ayer, pero digo, se juntaron ayer por primera vez y jugaron contra Vele, que entiendo que venía jugando, y les han ganado como debía ser. Digo, ¿esto se sigue? ¿No se sigue? Ahora creo que había un chico, creo que este chico que se llama Termo de Ferro, está organizando para jugar contra, hay un tuitero acá que es muy conocido, que se llama 0800CJ, no sé si alguno lo conoce. Sí, lo tengo bostero. Sí, bostero, ese. Y nada, estaba organizando para jugar contra Boca, o sea, Boca Twitter, o sea, los hinchas de Twitter de Boca. Yo en un momento dije, bueno, va a tardar, pero no, no, creo que no. Pasa que Boca, a ver, la realidad es que Boca son mucho más, y hay más chances que caigan mejores. Sí, eso es verdad también, hay muchas chances que sean muy buenos, pero la verdad que nosotros, la verdad que lo que vi el otro día, hay chicos que son muy buenos. Está Ferro Pina, que creo que lo conocen de Twitter, un chico que tiene 17 años que la descosió, la descosió, muy bueno, creo que juega en inferiores, en excursio, muy bueno el chico ese. Estaba, ahí pasa que los nombres no, los Twitter eran Santi Lanfranc. Estaba Bri Bolsa, ¿no? Me parece Bri Bolsa, ¿sabes? Bri Solsa, sí. Bri Solsa, un chico que también tiene 17 años, muy bueno también, muy copado además. Para que cuando se la pedían, ¿viste que decían acá, le decían por la cuenta de Twitter, tipo, arroba Fran, guión bajo, pasamela. No, no, tipo, eu, o sea, no decíamos los nombres. O sea, los que sí que nos conocíamos, sí, o los que sí sabíamos los nombres, sí, los que no, no. Pero eso también, eso fue raro porque la verdad que nunca habíamos jugado juntos. Hay muchos que los vi por primera vez también. Y la verdad que parecía que nos conocíamos hace un montón jugando al fútbol. Eso fue una locura. Y los de Vélez creo que jugaban hace bastante y nada. Es más, uno de Vélez ayer en un stream cuando reaccionó al partido, dijo, estos pibes no puede ser que se conozcan recién ahora. Estos jugaban hace bastante. Y nada que ver, fue literalmente la primera vez que nos vimos la cara a bastantes. Pero nada, la verdad que, como dije antes, fue una iniciativa muy buena. Creo que me habías preguntado si va a seguir. Bueno, va a seguir, como te había dicho, ahora contra Boca. Creo que a Titi también le habían hablado los de Independiente. Y creo que había una liga también de Twitter que Ferro participaba. No sé si si estaba... Bueno, estaba Román mentido ahí en ese curro. Era uno de los curros de Román, pero creo que lo dejó. Y no sé si sigue estando la liga de Twitter. Estaría buenísimo, porque la verdad que, nada, representaba a Ferro. Ya que, como no me dio para jugar once y tampoco me dio para jugar futsal, al menos en la liga de Twitter, ¿no? Y representarlo, estaría buenísimo. Pero nada, la verdad que una muy buena iniciativa como dije antes. Y nada, están todos invitados, cuando quieran, a jugar. Sea contra algún equipo o entre nosotros, como quieran. Excelente, Mati. Y la verdad, a ver, no puedo jugar contra Ferro. No puedo jugar fútbol, porque estoy fuera de estado. Digo, 38, por ahí alguno puede. Por ahí Hernán puede, pero... Sacamos camisetas a esto. Vamos, yo voy a hacer la bandera... Voy a hacer la bandera, jueguen como tuitean. Me parece una buena bandera para hacerle, para meter presión. No, no, a ir a hacerle, aguantan a muchachos. La verdad que para jugar no, pero obviamente, está buenísimo. Y parece, y por ahí la gente grande no lo entiende, pero está buenísimo. Digo, Ferro tiene que figurar, tiene que estar. Es parte de la cultura, es parte del ambiente del fútbol. Digo, Ferro es un equipo demasiado grande como para no tener representantes en todos lados. En todos lados. Hablábamos el otro día del libro de Nico, hablábamos en Twitch. Hay una gran presencia de Ferro últimamente, ¿no? Digo, han aparecido varios, incluyéndote a vos, Mati. Digo, lo veo a los muchachos de Piel de Oeste también, que la rompieron el otro día. La rompieron. Me sorprendieron mucho los chicos. Hay un montón, digo, Titi, ¿no? Titi también en Twitter. No, tremendo laburo, tremendo laburo. Digo, estadísticas, muy bueno. Entonces digo, Ferro no puede dejar de hacer pie en todos lados. Es parte de la cultura, es parte de estar. Si no estamos por lo deportivo, que es donde debería estar Ferro, ¿no? Ferro debería estar por ascender, por jugar como marca la historia, donde debe jugar. Pero si no está, bueno, empujar desde nuestro lugar para que Ferro esté, para que se nombre a Ferro, para que ocupe los espacios que ocupan los demás clubes en el fútbol. Así que nada, Mati, de verdad, por ahí cuando metes la gamba ahí no te das cuenta, pero estás jugando para Ferro, Mati. Créeme que esto es así y cuando streameás por Twitch también. Así que nada, muchas gracias, Mati, por pasar de este rato y vamos a seguir las andadas de Ferro Twitch. El clásico está, insisto, porque cuando nos tocó ir a jugar al básquet hace ya 12 años que nos emoscaron. Por algo nos fueron a emoscar y la gente de Ferro la pasó muy mal ahí. O sea, ¿qué? ¿Jugaron en...? En el 2012 estaban en, creo que la tercera división sería del básquet y se cruzaron Ferro y Vélez y la barra de Vélez fue a buscar a la de Ferro. Entonces la rivalidad, más allá que ellos, los tuiteros, lo quieran negar o no lo sientan tanto, siempre existe. Es que no lo niegan, o sea, saben todos, desde el que tiene 10 años hasta el que tiene... 60, más todavía, hablo de Vélez, ¿no? Saben obviamente que el clásico es Ferro, pero yo siento que los que tienen mi edad, o más todavía los que tienen menos, no sienten esa rivalidad. Saben que es el clásico, pero no sienten esa bronca que sí la pueden sentir, como por ejemplo con Chicago o con... ¿cómo se llama? Con Argentinos Juniors, con Albois, más que nada con Argentinos, que ahora está en primera. Pero ellos mismos dicen, sabemos que Ferro es el clásico, puede ser que hoy en día no sientamos esa bronca que se tendría que sentir contra un clásico, la sienten más con Argentinos, pero también viste que los argentinos no le dan bola a los de Vélez, creo que el clásico argentino es el platense, ¿no? Si no me equivoco. Claro, claro. En realidad, así como nosotros, Argentinos venían a jugar a Ferro, nosotros tomamos también rivalidad con Platense, y ellos adoptaron rivalidad con Vélez, porque los clásicos originales eran Ferro y Vélez y Argentinos-Platense. Claro. Pero bueno, ojalá que lo que pasó el otro día se pueda repetir el año que viene, pero en el ámbito profesional. La verdad que sería lo más importante. Y lo que queremos todos, ¿no? Bien. Bueno, Mati, a ver, te despedimos. De verdad, gracias por contarnos un poquito, hacernos la crónica. Gracias por estar en el espacio, como siempre. Y bueno, estamos siempre en contacto. Te mando un abrazo. Dale, muchas gracias, chicos. Le mando un saludo y nada, muchas gracias por el espacio, como siempre. Te mando un beso. Buen fin. Bien, ahí pasaba Mati Soldi, jugador y hoy cronista, ¿no? De Ferro Twitter, que le ganó el clásico en la mal llamada Copa Amistad a Vélez el otro día, con una lluvia intensísima. Qué lindo, qué lindo que se viva de esta forma, digo, desde nuestro lugar. Es como la vida se abre paso, decía Jurassic Park. Bueno, el clásico se abre paso. Si no juegan en primera, jugarán en futsal. Y jugarán los pibes. Y haremos el clásico entre nosotros de la manera que lo encontremos. El clásico se abre paso.